¡Suscríbete al canal! Y anota el empate uno por uno al minuto 30. Y seis minutos después sucede esto. Boros se pone en ventaja. En el centro del campo, Atom se apoya con Marcus Tavernier. Avanza con velocidad y de pierna zurda le da la vuelta al partido uno por dos. Es un tremendo golazo. La defensa del Wicom no hizo la presión y Ryan Also poco pudo hacer. Importante aprovechar el descanso para solucionar los problemas defensivos. Porque el ataque visitante no se detenía. Tavernier tuvo muy cerca su doblete. Pero afortunadamente conectó mal y mandó fuera el balón. Quedó en el piso recostado. Y vean eso. ¡Ah, caray! ¡Qué culpa tiene el césped! Nuestros Shell Boys intentaban de muchas maneras empatar el partido. David Wheeler para Scott Kashkett. El número 11 controla. Se da la vuelta. Saca el zapatazo. Pero el balón pega en el travesaño y se salvó el visitante. El empate estuvo ahí, pero no llegó. Spence con la redonda. Avanza hacia la portería local. Encuentra un compañero y es Akpon quien recibe. Este encara la marca. Se apoya con Tavernier. Controla el balón de zurda. Saca el zapatazo. Y vean. El balón también pega en el travesaño y se salva el Wicom Wanderers. Cuidado porque el tercero estaba muy cerca. Y sí, en tiro de esquina es Akpon quien encuentra un balón que rechaza Ryan Alsop. Y Boro ya lo ganaba 1 por 3. El marcador no se movería. Y el partido terminaría con una derrota para nuestros Shell Boys, quienes se mantienen en la última posición de la tabla general. Estamos a mitad de torneo y aún podemos levantar. Este es el pequeño gran club del mundo. ¡Vamos Wicom!